¡Mayor presupuesto para la educación! Padres participan de asamblea y termina en Gresca. Este incidente se dio tras la pretensión de la APAFA y directiva del pago de 330 soles para el mantenimiento de la institución educativa Santa Isabel. El presidente de APAFA actual que reelecto ha puesto su presupuesto para el derecho de APAFA para pagar 330 y todos los padres yo creo que no estamos en esa condición de pagar. Hay muchas personas humildes que no alcanzan su bolsillo, pero el presidente de APAFA piensa solamente en su beneficio de él. Nosotros hemos puesto, hasta la opinión del director no ha aceptado porque el director puso un presupuesto mínimo para todo el alcance del bolsillo, pero el presidente de APAFA se opone, quiere que se pague 260 y se cierra y no se ha aprobado. Todos los padres no hemos aprobado ese presupuesto. No pagarán ese monto, por lo que salieron en protesta hasta la UGEL Huancayo. Los padres de familia explican que se pretende cobrar 120 soles a los antiguos y los nuevos deben pagar 260 soles. ¿De dónde nosotros vamos a conseguir ese 330 soles? Porque si nosotros ponemos a una escuela estatal es porque somos de recursos económicos bajos. ¿Y ese dinero a dónde va a parar? No nos alcanza pues, nos está pidiendo 250, 260, pero están pidiendo su criterio. Y todavía ahí se han puesto bien marquereado la directiva, porque dice el presidente nuevo, se ha puesto bien atrevido con todos. A los papás lo que han reclamado, les ha tomado jota, les ha tomado jota a los todos que han pedido este piñón, lo que han hablado. Ellos esperan que la UGEL de Huancayo atienda sus reclamos y no se perjudique a tantos padres de familia que no cuentan con el dinero para dar esos pagos mensuales debido a que tienen varios hijos en la institución. Acá no hay antiguos, no hay nuevos, ese es un invento de ellos para querer sacar más fondos aprovechando de la condición de antiguos o nuevos. Por lo tanto, está establecido legalmente y el Estado de Derecho lo debe respetar todos, desde las autoridades educativas, los padres de familia y todos en general. Así que estamos protestando porque el Colegio Santa Isabel, como en muchos planteles, viejas y malas costumbres de aprovechar la crisis de la educación para cargar el peso de la crisis en los padres de familia.